Las frutas de Cuba y la vez son tan dulces como miel Que en las pruebas se pierde en su dulce aroma Mamoncillo, piña y mamey, caniste, guayaba y el anón Tamarindo, zapote y el melón Y a la sobrina de Juana la conoces con la habana La comparan como mango bruta encantada Por su dulce y lindo mirar, por sus curvas sin igual Todos le gritan mango al pasar Mango quiero comer, voy pa' casa de Juana Mango, mango, bizcochoango, ese es el que yo quiero Mango quiero comer, voy pa' casa de Juana Yo, yo me lo quiero comer, de día, de noche y de madrugada Mango quiero comer, voy pa' casa de Juana Mango, 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 mangue, es el mango que le gusta a usted Mango quiero comer, voy pa' casa de Juana El mango es fruta divina, se come lo mismo en Suiza que en Pinar y en La Habana En el banco yo me lo quiero comer, yo le quito bien a tu casa de Juana Oye, y me lo vuelvo a comer, ese mango yo me lo quiero comer, repite el coro bonito, el mango viene otra vez, ay, ese mango yo me lo quiero comer, su dulzura me enamora, me vuelve loco su aroma, ese mango yo me lo quiero comer, oye, yo me lo quiero comer, yo me lo voy a comer, mango. Esa muchachita que sabor a mango, esa muchachita. Esa muchachita con 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 sabor a mango, esa muchachita. Esa muchacha bonita, la que le dicen el mango, conmigo está acabando. Esa muchachita con sabor a mango, esa muchachita. Esa muchachita con sabor a mango, esa muchachita. Mango, mango, yo quiero mango, 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 esa muchachita. Esa muchachita con sabor a mango, esa muchachita. Fresquecito y madurito, mira, mango sabroso, bien bonito. Esa muchachita con sabor a mango, esa muchachita. Concurri, vengo cantando, el tipo quiere mango, mango. Esa muchachita con sabor a mango, esa muchachita. Mango cubano, te traigo, mango cubano, mi hermano. Oye, y así se va mi mango, con todas las calles de mi habana. Oye, y así se va mi mango, esa muchachita.